Estoy grabando 1, 2, 3 Eso, parcero, hágame el favor ahí, grávese las vidas A ver, allá empieza el cañón de los bugs Esta es toda la cara sur Cara sur, cara sur Ahí están las vías Fercho y Felipe están descabando ahorita allá Más cara sur, cara sur, cara sur, cara sur Y allá se ve Debe ser el glaciar del castillo ¿No? Allá está el glaciar del Concavo Pero ahorita no se ve Y todo esto es la cara norte Que no la hemos ni mirado porque se ve muy dura Y allá volvemos otra vez al inicio de los bugs Por acá está el río Concavito Con sus aguas cristalinas Buen día, acá de la mañana es un sol en la ciudad Morrena, morrena, morrena Y las vías que hemos abierto Tenemos poquito búlder, ¿no? La morrena Uy, mire ese bloque El omelette Deja el bloque Deja el bloque Deja el bloque